Y nosotros avanzamos ahora en noticias nacionales. En Acapulco, Guerrero, personal de la Secretaría de Turismo de Guerrero informaron que de la discreción general de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado continúan con la recolección de desechos en las diferentes playas y accesos a las zonas turísticas de Guerrero para evitar que se generen puntos negros y causen una mala impresión a los paseantes. Entre las playas que están siendo limpiadas se encuentran el Revolcadero, Bonfil, Pie de la Cuesta y la Bahía de Santa Lucía. Cabe mencionar que las labores de recolección se realizan debido a que las autoridades responsables de esta tarea lo han dejado de hacer.